Gracias por haber visto ese comercial, si lo saltaste, gracias por salirte del video, volver a entrar y ver el comercial. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buena noche, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, 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 y yeah. Miren, voy a la pieza de las niñas y les digo, esta puerta me tiene estresada, y me dicen, y yo les digo, hay que pensar cómo pintarla, tengo pintura blanca, empezamos a pensar. Entonces después dije, no, no, la verdad es que haría mejor, no sé, negra, o no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La cosa es que las niñas dijeron, nosotros lo vemos, y yo dije, ¿cómo? Nosotros pintamos, ¿y con qué? Ahí vemos, con témpera, con lo que encontremos. Y la Almeida dijo, yo lo soluciono, mamá. Le digo, ok, veamos, pues. Y están pintando su puertiza, miren. Están haciendo un, van a hacer un, ¿qué era, Almeida? Un árbol de sabiduría. Un árbol de la sabiduría. Sí, con flores y una cascada. Un árbol de la sabiduría con flores y una cascada. Y el árbol va a tener una enredadera en el tronco. Eso quieren hacer. Así que, hermoso, como la pieza es toda blanca, sobre todo por el lado de allá, está perfecto que hagan un mural, ¿cachai, o no? Me encuentro hermoso. Me encuentro hermoso, aparte que es hecho por ellas dos, donde entre las dos han pintado blanco, entre las dos están pintando el río. No, me encuentro hermoso, me encuentro hermoso. Ya, eso. Acá en la cocina, yo quería poner este papelito. Lo he querido poner en los vivos, pero no me da el cuero en los vivos, porque como estoy leyéndoles, y además está como difícil. O bien, esperar al Marce para que me ayude y él mueva todas las cuestiones. Viste que yo con la hernia, yo puedo hacer todo, pero con la hernia evito hacer pesos, ¿cachai? Entonces, no sé si hacer ese proyecto hoy día, pero ya me busco y quiero ver lindo ahí. Quiero ver lindo ahí, me tiene chata. Eso. Lo malo que es, vamos a sacrificar un poco de luz. Vamos a tener que sacrificar un poco de luz. Pero va a quedar lindo, yo creo, toda la pared. Un cuadradito. Me queda lindo, chica. Ya, eso. Eso era lo otro que tenía pensado hoy día. Pero yo creo que voy a esperar al Marce, yo creo que ya estamos en el tercer día, la verdad es que no sé, estoy perdida. Eso. Tengo que ordenar un poco el patio, porque está desastroso, pero no tan desastroso, está como lleno con juguetes y cosas. El Marce juró que iba a llover, así que agarró todo, lo tiró para atrás, para allá, debajo del techo. No va a llover, así que voy a sacar todo de vuelta para acá. Eso, voy a ordenar un poquito el patio. Ustedes me acompañan. Ah, pero primero, antes que eso, tengo que ponerle a calentar comida, porque nos quedan porotos con mazarra. Nos quedan porotos con mazarra, pero sacaba el gas, entonces tengo que cambiarlo. Lo malo es que el Marce lo puso en la ducha y... ¡Ah! Tengo que repasarlo de ahí para allá. A con chalú. Me da la cabeza, no sé por qué me da la cabeza. Hija, ¿querés ir? ¿Qué fuimos el otro día? ¿Querés ir mañana? Sí. ¿O el miércoles? Mañana. Mañana. Ya, lo voy a decir al tiro. ¿Qué iba a ser? ¡Ah! Voy a calentar el puerto con mazarra. Es que me escribió la carola... ¡Ay! Me escribió la carola y dije... Voy a revisar el tiro. Revisé el tiro el Marce y tiene libre mañana. Así que ahí nos vamos a pegar una escapadita con la almendra. Pero se vaya a jugar ahí. Mira, con puchara un rato. Qué cosa me ha hecho de mí a hoy. Me encanta. Mira, cuando decimos que no hagas por cañería... No me acordé de esto, de este cañería. A mis vecinos, a algunos vecinos le hicieron, pues, y los compraron todos juntos. ¡Ay, qué lata! La adultez. Ustedes no están viendo nada, pero se están imaginando. Ahí vieron la punta. Vieron la punteli. ¿Ah, dónde está la cuestión acá abajo? Me encanta este mueble porque el vecino... O sea, porque el caballero lo hace especialmente para los gas. Me encuentro espectacular. Para meter el gas en la cocina. Me puse un poquito de agua para que... Para que como que se... Porque se pone como durito después con la noche y todo. Ya. Ya, mi niña. Vamos. Let's go, let's go. Vamos. Ya, entonces, perdóname acá un poco. No, 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 no. Ya. Una cosa rápida porque ya está caliente la puerta con la masa muerta. Ya. Ya están sucios todos los platos anoche en el vivo. Como a las 10 de la noche, lavé toda la losa y ya están todos los platos sucios. Qué paja, bueno. Necesito más platos. Chao. Yo por no querer que se acumula de losa. No puedo estar ni un día. O sea, no lavar la losa. Un día. Como, no un día, sino... De la noche a la mañana tengo que estar lavando la losa. De la mañana, tarde, noche. Entonces, al final, no me conviene mucho. Bueno, y es que le sirve aquí muchas veces. De la noche a la noche a la noche a la noche a la noche. Y es que, bueno. Y es feliz. Así que el marzo último día de trabajo, no puedo creer. Me emociona. Porque no, se me pasaron como... No las corté. Siempre voy como al primer día, hasta en el segundo día, hasta en el tercer día. Ahora fue como... Como, ah, ya, vivamos, vivamos. Ay, que el tercer día, ¿cachai? Ya. Me encanta esta cuchara. Sentir la losa en boca en vez del metal. Me gusta mucho. Cuento genial. Puse mi acierto y la mesa, para mí, me parece. Ya, pues, chicos, voy a ver los tiktoks. ¿Qué voy a hacer del día? Ya hice uno. Ya hice uno. Muy estúpido, pero hice uno. Yo creo que voy a hacer algún baile o algo así, porque igual tal vez fui tan simpático como para hacer un baile. Por cierto, estoy maquillada y todo. Todo esto, me maquillé, todo lo costeo. No, y yo, ochenta horas haciendo cosas. Pero eran cosas fomes, pues. Muy bien. Dije, ah, qué entretenido. Limpiar el patio es más entretenido. Ya. El telado. Y, eh, tengo ganas de enchular ahí, pintar quizás ese portecito de abajo. No sé. Tum, 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 tum. Ya, hice los tiktok, ya estoy toda suda, no se si se ve, uy que atro Voy a ir a bañarme, voy a aprovechar, pero antes vamos a antojo de sandía, se viene Alerta de antojo, alerta de antojo, el madre no le gusta la sandía Ya, entonces vamos a ver como salió la sandía que eligió el marce Lo eligió mi papá Lo eligió él porque eligió la de la derecha, yo hubiera elegido la del medio Pero esta también se ve linda porque está bien verde, espero que no esté muy verde Ya Oh, suena prometedora Ah, pero también está orinosa Está orinosa parece, pero poquito, si está orinosa está poquito orinosa Porque se ve buena aquí Orinosa me gusta, no me gusta hablar así No, se pone como rara al medio, se va raro Es rica cuando es como una textura así rica Bien pochis Ya, pochis Ya pochis pa ti Perdón por este antojo Llegó el marce pochis Comimos sandía Y el madre se comió dos pedacitos Cosa que rara porque al madre no le gusta la sandía La come y hace Así Así no Como si fuera lo más malo del mundo Ya me voy a bañar y ustedes me van a ayudar Ustedes me van a acompañar ¿Sí? ¿Por qué? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Se quería meter en mi ducha? Quiero mostrarle Vi Otros videos de cómo lavarse el pelo bien Es que lo grabé por el pelo en comunidad ¿Quién dijo que no se puede? ¿Acaso no se puede? No sale agua No sale agua Amor, no sale agua ¿Tienen el agua abierta afuera o algo? No Espérate, no sale agua Mamá ¿Ah? Mira a mi hermana que Uy, la hermana Mira Ahí está cerrada Ahí está abierta Chuta Literalmente no sale agua ¿Qué onda? No sé, pues Vengo recién llegando Y ahora, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Ah, para abrir el agua lá El agua lá sí sale, pero la caliente no sale ¿Qué pasó? No sé, pues Por encima se me nota que me traigo el piquete Oye, hay un... Oye, hay un... Un niñito ¿Ah? Me estáis diciendo... Me estáis grabando Me mostraste así Y te estáis grabando ¿Ah? Te estás grabando Así Pero se lo elimina y después O lo elimina y después Lo eliminas Ahora se me quitaron la gana de eliminarlo No me han ganado de dejarlo Y allá sale Sí, sale harto Pero no ¿Pero agua caliente? Sí ¿Vale? Sale harto, pues Aprovecha de remojar ahí Voy a tener que bañar con abuela nomás, pues Estoy toda sudorosa Bueno Estoy con ropa, ¿eh? Debajo Un poco Bueno, antes les voy a mostrar la técnica que vi La señora dijo Se humedece el cabello ¿Ya? Entonces Se humedece el cabello ¿Ya? Y ahí se humedece el cabello Luego Esto ya lo habíamos hecho antes Pero como que Estaba más insegura Y yo ahora estoy más informada Abre la ducha y a ver A ver, abrí ¿No? ¿Qué onda? ¿El agua heláce y sale? Sí Agua heláce y sale Agua caliente Algo pasó Algo se tapó Algo se movió Algo pasó A ver, déjase para acá ¿Está cerrado ahí? Ah, porque está tapado Sí Está todo cerrado A ver, abre ¿Ah, tú siempre movís eso? No, primero A ver, abre ¿Me vas a saltar? Sí, pero si estoy mojando Ahí está abierto Ya Hay que tirarle vinagre para adentro Dejarlos a la noche Nomás, pues Debo estar tapado Mañana no trabajáis, ¿cierto? No Bocano Por lo menos Hay que tirarle vinagre para adentro ¿Qué pasa? Ah, mi amor Si no salimos de una Nos metimos en otra Algo está tapado Ah, pochis Ya bueno Tomamos nuestro shampoo Enseguiendo su tutorial Mira, va a tener que bañar con abuelada No me importa Entonces, así, así la señora Y así Eso también se lo dio el heart and check Lo amamos, ¿eh? El heart and check Así Dijo Entonces, después Tú te pones así En el cuero cabelludo Te lo aplicas así Pa' acá Pa' acá Pa' acá Y con los dedos Con la parte O sea, con la mano tiesa así Te hacía así Ti, ti, ti No en círculo No en círculo Sino así Ti, ti, ti Qué raro Qué raro, po' cierto Si recién salía, po' La mañana ¿Tú te bañaste? Sí, po' Ya, po' Algo pasa No hay ahí ¿No habremos cerrado allá algo? No, porque no estaría Están funcionando No estaría Están... Es que allá hay una de ya Una de agua caliente Y una de agua fría ¿Cuál? ¿Hay agua? No 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 ¿Qué es eso? No me caiga en gotas pa' Siempre te voy a bañar igual Con agua caliente Ya Entonces, así Dijo la señora Y tocas todo el cuero cabelludo Pero En... En coso así Ah, dijo que había Que reinarse primero Se me olvidó esa parte Ya, no importa Ahí Entonces, si queremos más espuma Nos echamos más agua Ahí Eso, entonces así Eso Eso, ¿ves? Eso Ahí Así Así Y dijo que en la parte de abajo Del pelo Onde lo que quedaba de champú O sea, te pone un poquito más champú Y lo activáis Lo activáis así Y después te lo ponía así Así Como cuando nos respamos el pelo Así Así Y así había que hacerle champú Entonces dijo la señora Vamos a probar, pues Y dijo que Lo más importante Era que llegáramos A todos los rincones Del cuero cabelludo Que tocáramos Todo el cuero cabelludo Así Con la mano recta Aquí yo no siento el champú Acá atrás Vamos a echarle un poco más Vamos Se me olvidó esa parte Ya Ahí Acá todavía es difícil Levarse así recto Porque uno Ahí Pues como para arriba, ¿no? Ahí Ya Y acá abajo así nomás Así nomás Ya Ahora vamos a jugar Ahora vamos a jugar Pero se suelta todo La base y todo ¿Por qué? Se me suelta la base y todo Se me suelta la base y todo ¿Ah? Pero me estás Tiene la torta ahí Como la presta Sí, po ¿Y cómo entonces Te necesitas Aprender la torta La que puede Como es Como esa Pues si la presta Es galeta Pues no la mariposa Ah, la tuerca Sí, po La torta Es la que va a la muralla La torta Que va a la muralla ¿Ah? Ya, chau Chau Ya pochis Va a venir mi papá Porque me la ganó Así que nos vamos Con mi maestro chiquitito De aquí Vámonos, vámonos 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 De aquí Vámonos 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 Ya Nos vemos Adiós Yo quería hacer ahora Quería pintar Allá abajo Quería pintar Allá abajo El bordecito Detrás de las plantitas Se ve tan lindo Y abajo Falta pintar Y acabo de analizar Que me siento mal Mejor Siento la cabeza Como los ojos Como Como así Como piturriento Me siento como media Refriedita ¿O no? Espero que no Porque mañana voy a salir Así que no Uy Que se me está peinando Fácil el pelo Miren Uy ¿Quién soy? Una persona con el pelo sano Con el pelo sano Eso Así que voy a hacer un maquillaje Por ustedes Qué entretenido ¿O no? Si no quieren ver esta parte No la vean No más No importa Vean los comerciales Que vienen después Adelante hasta el final Pero vean los comerciales ¿Qué les van a poner? Es obligatorio Cuando uno adelanta Igual te dan comerciales Sí, pues por eso Está bien rico ¿Qué está rico? Esto Viene mi suegro A arreglar la situación La situación baño Ojalá que lo arregle Por favor Porque yo eso Lo veo raro Que raro Porque claro Acá hay problemas de agua Ustedes tienen problemas De agua en su casa Cuéntame en los comentarios Porque yo no sé Si en todo Santiago O solo acá Pero mi suegra Ellos viven también Como 15 minutos De aquí para allá caminando Y también están Con un hilito de agua Y no les funcionaba El califón Tuvieron que comprarse El de nosotros Y ahí ahora les funciona Pero mi mamá adentro Se está bañando Todos los días Con abuela O se espera en la noche O viene en la mañana Para bañarse Pero en las tardes Nos sale agua Simplemente O sea, sale O sea, sale Pero poca Entonces no sé Ya Tengo otra cosa que contarles Por mientras me maquillo El cumpleaños De la almendra La almendra Está Toda Cambiante Siempre hace lo mismo Para navidad también Quiero esto Quiero esto O lo mejor Quiero chain Al final se pidió chain Me carga el pelo Tan suave Me carga Tío, por eso antes No usaba acondicionado ¿Se acuerdan que les conté? No usaba Pero dijeron No, que la cutícula Que el pinque pan Que esté el pelo abierto Ya por Resulta que La almendra dice Primero era Quiero ir al McDonald's Y quiero Las camas inflables Y de regalo Yo le dije Yo te debo de navidad La Barbie La reveal Barbie reveal O algo así Y me dijo Ya bacán Me parece Me parece Me dijo Mamá Prefiero cambiar Todas esas cosas Más O sea, cambiarlas Por una ida a la playa Le digo Ya bacán Igual quería mirar la playa En algún momento Pero quizás más adelante Como en marzo Y No sé Digo yo O quizás no O quizás ahora No sé Nunca he ido a la playa En enero o febrero Nunca Entonces Huevón Llevo cuatro duchas Y esto no me sale ¿Qué onda? Me baño como las pelotas Ah no, no sale Miren No, y me raspo Me raspo Y la ducha me hice así En la de ayer por lo menos Me hice así Me quedó rojo Y no salió Dije Ah chau Si era salir Dije yo Pero Necesito un delineador Con esa misma potencia Ya po Entonces la almendra Me dice Quiero la Mejor mamá No quiero ni la Barbie reveal No quiero el McDonald's O sea Si el McDonald's Podría ser para mi cumpleaños Pero no quiero ir a la playa Dijo Quiero Quiero ir A los juegos del mall Y Quiero ir a tomarme Unos té con pelotitas ¿No se han visto Unos té con pelotitas? Que son como Como japonés Eso es chino No sé Ya el té con pelotitas ¿Qué más era almendra? ¿Era el té con pelotitas? ¿Qué más era? Buba tea El buba tea Que era un buba tea Un buba tea Entonces ¿Qué más era? ¿Qué quería ir para tu cumpleaños? Era lo último Última Quería Primero una tablet Después quería tomar buba tea Después quería ir a las camas Saltarinas Y después quería ir para el margen Ese quería ser para tu cumpleaños Ya Ese es lo definitivo Ya Entonces Me acordé también con esto Que le debo el regalo de cumpleaños A la Anaís Porque Anaís ¿No te hice regalo de cumpleaños? Sí Regalo de cumpleaños No te hice No sé Creo que no No porque No porque Chain fue para Navidad Y los jeans Reemplazaban una cosa de Chain Que también era Era como Un También de parte De Navidad Los fideos chino Y todas las cosas chinas Que compramos Era de tu fiesta La fiesta es aparte Del cumpleaños No te regalé nada Te debo tu regalo de cumpleaños ¿Qué querías? ¿Ah? Lo ahorita ¿Ponerte aro? Sí ¿Ya? Quiero salir Ay, quería ir a una cuestión de anime Ahí también A una cuestión de anime Ay, podríamos pegarnos un pique Existe todavía el Portal Lion Y el Eurocentro Y todo eso existen Que ahí es donde mi hermano Se compraba todas las cuestiones Ahí te podría comprar Algunas cositas Podríamos ir de paseo Uy, sería lindo paseo Ya, cuando me paguen Ya, entonces tengo que hacer eso Tengo que comprar la tablet Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer con la plata? ¿Bubultea? ¿Ah? ¿Bubultea? Sí, pues aparte el bubultea? Ya, entonces para el cumpleaños de la almendra Vamos a ir al mall Básicamente ella quiere ir al mall A tomarse un bubultea Eh, antes de eso voy a tratar Es que a mí me pagan más o menos el día Justo que la almendra está de cumpleaños ¿Ya? Samsung Galaxy Son buenos A lo mejor el mío era demasiado viejo No sé Pero no me gustó para nada En cambio el Xiaomi con Xiaomi vuelo O sea Bueno, por supuesto es más caro y todo Pero el dispositivo es espectacular Xiaomi es espectacular Y la... Entonces espero que la tablet no sea como mi experiencia de usuario ¿Cachayo, no? Entonces si alguien tiene esa tablet Cuénteme por favor en los comentarios Si es que funcionó Si es que anda bien y todo Oye, tengo un pascuero ahí arriba que tengo que sacarlo Lo tengo ahí todavía Miren, no se ve pero yo sé que está Ahí está Entonces Eh, me tiene... Me tiene complicada porque ayer estuve buscando Estuve investigando Entonces encontré una cosa que era esto, miren Y miren el precio que tiene Súper barato Pero no sé si se puede conectar al teléfono Que es como una tablet Donde tú puedes dibujar Pero tú no estáis viendo lo que estáis dibujando O sea, hay una donde podéis ver Pero son más caras Hay una que es más barata Que no veis lo que estáis dibujando Y eso después te queda como en tu computador Pero no tenemos computador, pues El notebook que tenía yo para trabajar Ya no... No funciona No funciona No tengo el cargador Tampoco tendría que comprarle cargador Y está tan viejo Que no lo quiero hacer funcionar Porque te juro que yo cuando trabajaba Era así como ¡Hola! O... La... Empecé a escribir O sea, ya está Pero... Malo Ese mi hermano lo compró Hace hartos años atrás Usado Y... Y re barato, pues Le faltaban unas teclas Y era un huevo Entonces como no tengo computador Yo digo No le va a servir de nada La tablet Esa gráfica, pues O sí ¿Qué opinan ustedes? Estoy re complicada No sé qué comprarle Pero la cosa es que Vi referencias de una chica Que era buena para dibujar En YouTube Lo bacán es que ahora en YouTube Hay referencias y... Y... Todo, pues Y experiencias de usuario Una chica dijo Un mes después De haberse la comprado Empezó a opinar Y dijo que sí Que le había servido mucho Para dibujar La que le quiero comprar La almendra Eso Y me gusta que trae El S-Pen El S-Pen Que es el lápiz de Samsung ¿Pues cachai? El lápiz para la tablet Entonces la idea sería Y esa cuesta 140 lucas Nunca en mi vida Le he hecho un regalo A compañero tan caro Nunca en mi vida Pero sería el reemplazo De ir a la playa Y yo en la playa Hubiera gastado eso O más ¿Cachai? El tema es que igual Quiero ir a la playa Pero por último Una noche Porque yo a ella Le había dicho Ella me había dicho Unas dos noches se puede Y yo así como Sí, pues tu regalo de cumpleaños Y yo creo que sí Porque no sé cuánto cuesta No sé las cabañas Me mostraron unas cabañas Es que quiero unas cabañas lindas Prefiero una noche En cabañas lindas Que dos noches En cabañas feas Ay, no sé Estoy tan confundida Y tengo que ver también Que ahora se viene Febrero O sea Que el pago de febrero Va a ser para los útiles escolares ¿Cierto? ¿Tienen eso contado? Ya Entonces el pago de enero Que no compraron unas pocas cosas Como No sé O guardar ¿Cachai? Eso Eso estamos viendo Y toda la cuestión Hoy tengo que grabar Hablándole a la Kay Del 2023 Tengo que hacer Hablándole a la Kay Del 2023 Y tengo que Hacer Un video Que les tengo prometido En Patreon También Vayan a mi Patreon Y siganme en Patreon Son 800 pesos al mes Y tienes todo contenido Para adultos Para adultos No es foto ni nada Tenemos un podcast Donde hablamos puro Maña mañaña Y cosas de grande Y con lenguaje Suez Entonces Allí hablamos con mucho lenguaje Suez Me encanta Se pasa bien chicas Se pasa bien No sé si cortarme la chasquilla o no O déjamela así nomás Ya Son las 8.51 A las 9 Tengo el vivo de hoy día Que es lunes Eso Lunes mi niña Lunes en vacaciones De los niños Oye Bueno en verdad Bueno ¿Qué pensamos de la Omicron? ¿Qué pensamos de la Omicron? ¿Nos van a cerrar los colegios En marzo? ¿O no? Porque se va a otro punto Porque si nosotros Compramos todo el uniforme Y la cuestión Mejor esperamos Comprar todo en febrero Finales de febrero Onda Dos días antes de entrar Llegó mi suegra Y mi suegra Llegó mi suegra Y mi suegra Yo pienso Que a veces Hay que ponerle vinagre Y dejarlo toda la noche Lo bueno es que el marce Mañana no trabaja Eso me deja tranquila Que él no trabaja Entonces No se tiene que bañar En la mañana O sea Y no hay estrés ¿Me entiendes? Ya Miren estoy usando Últimamente mucho Este producto Que lo mostró la Ema En un video Este me lo mandó Eva a tu tienda Y ahora lo vi Que lo tiene como A dos o tres lucas Es barato Para todo lo que hace Cómprenselo De verdad que bueno Se los súper recomiendo Bueno yo lo pongo ahí Porque soy loca Pero ustedes Se raya un poquito De sombra O sea Como que Haces que salga Polvito de la sombra Y lo mezclas con esto Y te queda Oh Pedazo de delineador Y también sirve Para revivir Cosas secas Como algo que esté Como Tirándose a secar Tú lo podéis revivir Pero Para eso Yo no lo uso tanto Me gusta mucho más Para esto Así que Yo lo hago así nomás Lo estoy poniendo directo Ahí si ustedes No lo hagan No lo hagan No lo hagan Ya Y me estoy delineando Con café oscuro Porque no tengo el negro Tengo que comprarme delineador Pero Pero yo creo que Cuando me paguen Porque no tengo Como las últimas lucas Como de Del Marse Porque en navidad Gastamos mucho nosotros No sé por qué Gasté tanto Yo siento que no gasté tanto Pero sí gasté harto Entonces hemos estado Todo el mes así Medios apretados Me carga eso Ustedes han estado Apretados por navidad Ya Y valió la pena Eso es lo que yo digo Como que pienso en la navidad Y digo Sí Y valió la pena Pero no sé en qué Gasté tanto Te juro Te juro que no sé Yo me miro de frente así Y ahí me hago el delineado Porque si no Me queda chueco Está muy grueso Tenía uno de estos así De palito De El más delgado que existe Y no está Justo ese no está Me lo tienen que tomar Al matiz No me falta ningún otro Coso Me falta solo ese Ya Y como esto es café oscuro Me voy a hacer un Un poquito de las cejas Ya pues eso Así que el cumpleaños El almendra básicamente Quiere que vayamos al mall El mismo día de su cumple El tema es que el mar se entra A trabajar ese día Justo ese día entra Somos libres ¿Por qué? Mi hermana y mi papá Salieron a dar una vuelta Con mi tata ¿Y el Mati? El Mati vio el agua ¿O sea estamos las dos nomás? Sí ¿Y mi sogra arregló el agua? Sí Llegó y se arregló No está ahí ¿Qué era? No sé qué hizo Debería haber dejado Un teléfono allá Le voy a preguntar al macer ahí Ahí les cuento qué era Ay qué bueno Dios mío santo Me voy a bañar Se va ya de nuevo Ya Oye 8.54 Ah ¿Estoy bañando con mi abuela? Sí Pues me bañé con mi abuela Y me siento resfriada Más encima Pues entonces Como que el cuerpo Se me desconectó Ahora me duele los oídos Y ya tomé Paracetamol Así que No sé No sé qué hacer Vamos a hacer mi cama Uy que estoy fea Estoy como perra envenenada ¿Han cachado ese término? Como perra envenenada Sí, así estoy Como fea Como apagada Es por el delineado feo Que me quedó Es el culpable delineado Pero sí Y mi pelo aplastado también Esperen Es que es muy oscura Pero pásamela para acá Pásamela para acá Me puede servir de contorno Eso mismo Sí, porque me la regalaron en Navidad Es muy oscura Sublime Fantasy Liquid Foundation A los hombres Te salió un buen rato Váyanse hermanito Es papito Váyanse El mar se andó todo idiota Ah, porque por las pinturas Donde dejaron todas las pinturas tiradas En los chavitos Enojado Uy, qué bonito ¡Bella! Así no hacíamos la chesquilla antes Pues así Y después nos poníamos laca ¿No se te arrugan? ¿Ah? No se te arrugan ¿No se te desconfigura? No, mira Hacía así Yo tenía una compañera Que se hacía chesquilla doble Se hacía así Y después se hacía otra arriba así Así Ahí Y otra acá No, era chistoso Era cool Era ahí Y uno un poquito más abajo Así Así Era la chesquilla de mi época Así ¿Está bien lindo? No, mira Sinceramente así Y entonces yo me hacía así Yo era más cool Yo me hacía así para arriba ¿Cómo que? Claro Lo hacía ahí Espérate Y después me lo bajaba así Y me hacía Ahí Natural ¿Tuviste chesquilla? Una tuvo sus cositas Ahí Pero no me queda como me quedan Pero en esa época quedaba así Y duro Pues porque uno se ponía la Laca La laca Y sí Y tenía mi compañera Que era bien preciosa Que lo usaba así Así literal Andaba con la chesquilla Así Ahí Ella tenía una onda ¿En el colegio? Sí Para que veas tú Tu madre es vieja Sí Porque no conocía esto Y ahora podría hacerme un Un hopo ahí ¿Ves? Ahí Es un momento Normal ¿Ves chicas? ¿Cierto? Pásame un pinche Me hago un hopo En la izquierda Llegaron No mames Estúpido Mi calma Idiota Ni siquiera hice la cama Anaí Desde que nos despertamos Que estamos con eso Que vaya a ser la cama Y vaya a ordenar la pieza Si no había hecho ¿Qué es pinata? Buuuh ¿Qué? 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 Mi papá Mi papá me tiene que poner el gas En la ducha Para conseguir Ah, para hacer huevita La almena quiere hacerse huevita Ya estaba bañando el señor ¿Yo? Ya estaba bañando el señor Por ahí ¿Cómo lo arregló? Al o no ¿Cómo al o no? No se lo vi ¿Qué hizo? ¿Apretó? No, no lo vi Sí Lo saqué Yo quería que aprendiéramos Pupochi Pero con este marido No se puede aprender a nada Me veo bien horrible Muy grande Pero más juntos ¿Cómo más juntos? Pues sí, más chiquitito Parecí Parni No, no No, ahí Elvis 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 Elvis, cuando apunta por ir Bien hinchado No Está hinchado Ya, está hinchado Si te decís unos rulos Pasa piel Acá abajo, así ¿Qué look queremos lograr? ¿Cuál es el look que queremos? Por favor Ahí Espérate la almendra, por favor ¿Qué quiere? Que me ponga el gas Ay, quiere hacerse los huevos la almendra Sí, vos Y hacer Y mi papá se quiere bañar ¿Tú qué votas? ¿Que un papá se bañe o que yo cocine? Mati, sigue mi papá ¿Qué votas? Lo sigue enojado Ya Pochi, voy en vivo ahora Sube, sube, sube Ya, y después voy a venir a cerrar este video tan entretenido del día de hoy Hola Pochi, buenas noches Ya terminamos el vivo Lo pasamos, chas Estuvo muy entretenido Me reí mucho Vayan a verlo porque está bueno Y la Anaí ahora está haciendo unos fideos Y pollo Y pollo, pollo así Muéstrales Pochi A la Pochi Y pollo algo Pollo 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 Y unos fideos Ahí están los fideos Hay que revolverles esos fideos Lo caché Mi, despertó la bella durmiente El mar sé que no existe Porque cuando está trabajando no existe Entonces hoy día es el último día No, por último día Pero hoy día ya Todavía no existe Porque está ahí Desde mañana es que eso existe En el vivo yo ahí Las medas tallas Y el mar se Me he dormido 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 Tengo un ente al lado mío Cuando está trabajando Pero vamos a ver Ya terminó el último día Así que Eso Estoy lavando losa Y me senté Porque me siento No sé Como media resfriadita Me sigo sintiendo Media rarita A veces que me senté Porque yo dije No, hace tanto parado Me duele la espalda Mi niña me duele la espalda Y dice En los vivos lo hago rápido ¡Ah! ¿Sabís qué voy a hacer? Voy a hacerlo sentar Como en los vivos Viste que en los vivos La hora lo hace sentar Pero en la vida no Pues en la vida La hago normal Y no se incomoda Me duelen los brazos un poco Pero no me duele la espalda Normalmente me duele la espalda Porque tengo Hiperlordosis Entonces estar en esa posición Me duele Ya, ahí tenemos para comer O tengo que lavar más loces No tengo que lavar más loces Mañana le voy a comer Sí, ya le toca a él Porque cuatro días Que no toca un plato Come nomás Y eso pues Estábamos viendo ¡Ah! Estábamos viendo Que decidimos Que el viernes 21 Le vamos a celebrar El cumple alalme Oye Marcia Hay que avisarle a tu papá Sí Que el viernes 21 Le vamos a hacer una 11 Pero tarde A las 9 Es a las 9 la invitación Es como una fiesta en la noche Y hacemos un cóctelcito La idea es hacer un cóctel Una cosa piola Unos canapés Unas papas fritas Una cosa piola Algo para tomar Algo para Juguito Algo así Para que pasemos las 12 Con la almendra Porque la almendra Está el cumpleaños El día siguiente Y el Marcia Como tiene turno Ese día Tiene turno noche Para el cumpleaños Entonces vamos a salir en el día Que por eso también Porque planeamos salir El día del cumpleaños En vez de hacer algo Pero igual la almendra Siempre prefiere salir A ella le gusta Más le gusta vivir experiencias Como salir No sé En algún lugar Que tenga ganas De ir hace tiempo O ir a la playa Siempre le gusta hacer cosas así A su cumpleaños Pero en este caso Le vamos a celebrar El día antes Una cosa chiquitita Piola Y el día siguiente Vamos a hacer eso Que les había dicho yo Porque al final Va a ser El McDonald's Quiere tomar un té De pelotita Quiere ir a jugar A los juegos del No sé si es que Habrán camasaltarina O algo así En el mall Vamos a ver Y no se ven No lo estoy haciendo hermano Entonces la idea es Toman el té Si que se quiere tomar La almendra Ponlan ahí ¿Cómo se llama? Bubultea Bubultea Bubble tea Yo creo que se llama Bubble tea Eso es El nadie despertó Oh me está Y despertó enojado Feliz Ay no Yo tenía que dar papas Y quería comer Y ya pues la cosa es que Estábamos haciendo fideos O sea Vamos a hacer fideos Con salsa Y después dice yo Tengo que comer fideos Con soya y con pollo Ah que rico ¿no? Si Eso pues así que Eso lo vamos a comer Ah ya bacán 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 Ya pues eso Entonces para el cumple Y bacán Porque Mi amiga dice que está libre O sea Pueden venir el viernes Así que bacán Ah pues que lindo Me encantaría Sería hermoso Que van a venir ellos Vamos a ir a comprar Ella me va a acompañar a comprar Así que bacán ¿Sí? ¿Puedo ir yo? Sí no voy a ir O sea No vamos a ir solos con el Marcio Vamos a tener un apoyo ahí Extra de la De la carola O lo mejor vamos a las dos Con la carola Y el Marcio se queda haciendo Aceba acá O algo así Pues La idea es ir como el día antes Según el Marcio Esta es de las que no se mueven así Porque yo la he movido todo el rato Yo creo que si se mueve así Yo creo que está mal instalada Nunca supe cuál fue la falla Que tuvo el agua La cosa es que el universo No quiso que yo me bañara Con agua calentita Y yo me siento resfriada Y más encima me bañé con agua helada Me estaba sudando Así que yo creo que por eso Me empecé a sentir mal Porque me dolió Me empezó a abrir mucho la cabeza Como fuerte Y como que no me pasó Con un paracetamol Y dice Ay me resfrié Me está ahí Siento la cabeza así Como de resfrio No quiero lavar más Ya lavé todo eso Todo eso Así que decí eso Y ahí bueno Esa es la botella de poroto La botella La olla de poroto Y todo Ya ven los fideitos Yo diría que les falta un pelito Ya pochis Voy a entrar en la silla Ya cumplió su función Muchas gracias mi niña Y vamos a despedir el pelito Ah Ah es un mural Casi va quedando el mural Esperen Ellas están haciendo El árbol de la sabiduría Lo que pasa es que una vez Cuando yo era soltera Cuando yo estaba soltera Separada del marce Yo le pinté a la Anaí En su pieza Porque esa era su pieza O parece que tenía Las dos camas No me acuerdo Ah no porque yo dormía Con la almendra El mati no estaba todavía Yo le pinté a la Anaí En su pieza El árbol de la sabiduría Porque en el colegio Le iba más o menos nomás Y yo le dije Este árbol te va a hacer sabia Es un árbol mágico Y le puse brillos Y le pegué cuestion y todo Entonces ellas ahora Quisieron replicar El árbol de la sabiduría Porque la Anaí Para ellas fue muy importante Tener el árbol de la sabiduría En su pieza Entonces hicieron ahí Así como un río Una creación de ellas Hermoso Me encanta Bueno ellas dan vuelta Cada rato acá Así que esta es como Su pieza Slash living Yo casi no entro acá Como hace tanto calor Casi no vengo para acá Estoy casi siempre afuera Sentadita ahí Que también está como Ahí pues ven Entonces está rico Y si no vengo para acá A veces a editar O algo así Pero la mayor parte del tiempo Estoy afuerita Así que eso Gracias por haberme acompañado En este video completo Te amo mucho Gracias por ver las pausas Los comerciales De verdad eso me apoya mucho Me aporta mucho Que veas el video completo También me aporta mucho Tus comentarios También me aportan mucho Los likes Y todo eso Siempre todo Apoya el canal Y ayuda Así que Gracias por haber estado aquí Te amo mucho Recuerden que Suscríbete Dale like Comenta Y compartan el video Si es que pueden Por fin Asciden la campanita Eso que siempre se nos olvida Gracias Chao pochi